me encantas la verdad y me gustan chicas morenas como usted el chocolate me encanta a mí si no yo soy sincero con usted ropa dinero porque amor con hambre no dura amor 50 y 50 amor con hambre no dura pero si yo no veo feo usted le ha hecho a los feos y qué pasa mis hermanos muy buenos días tardes o noches de cualquier parte del mundo que me estás viendo mi hermano quiero darte la bienvenida a este vídeo esta noche estoy con alex y jarolín jalesky y jarolín jarolín de qué parte son ustedes mis amigas venezuela venezuela venezolana qué palabras no dicen en venezuela chama pana marico que más dicen chama pana marico huevón de todo coño su madre coño su madre o perfecto perfecto para ustedes mis amigas el hombre más atractivo con lo como el rostro más perfecto que ustedes digan este hombre me encanta en qué parte del mundo se encuentra en venezuela los españoles a los puertorriqueños o puertorriqueños que le gusta de los españoles y los puertorriqueños el acento así como hablan su prenda perfecto perfecto ok mis amigas un piropo o un ligue que un hombre haga para que ustedes se derritan como sería yo sé que no lo pueden compartir en cámaras porque es lo suyo no pero más o menos algo que se acerque para que un hombre le conquiste usted a mí me gusta que me conquisten con detalles como que sea como que detalles sería perfumes zapatos ropa dinero hola el dinero el dinero los sentimientos o el dinero con cuáles iré usted las dos porque amor con hambre no dura amor 50 y 50 amor con hambre no dura ok pero vamos a decir que el chamaquito tiene buenos sentimientos se ve que le quiere pero está luchando por sus sueños cuánto tiempo tú le esperarías lo máximo que le esperarías no yo le esperaría si veo que tiene este mente de prosperar y surgir yo lo espero usted lo espera le pone fe ya me ha pasado pero es verdad ok chévere chévere para ustedes mis amigas el prototipo de hombre perfecto que se digan a siempre me lo llevo para acá si le hago conocer a mi mamá cuál sería que debe tener ese tipo tiene que ser inteligente primero que todo sí primero que todo tiene que está bien que huele rico huele rico que tenga las manos bonitas que tenga dinero muy importante específicamente que el físico en un hombre es importante no yo no sé yo no me dejo llevar por el físico no se tiene un novio feo usted le da chance a los feos la mayoría de veces le gustan pero pero con flow a mí me gustan caritas bonitas caritas bonitas y el físico necesariamente físico y los dientes y los dientes y el físico perfecto el estilo para un hombre el adecuado cuál sería deportivo casual me encantó un hombre deportivo así que como de por el gorriqueño así a la corte a mí a chamar y puertorriqueño y usted deportivo deportivo ok mis amigas sus estándares en un hombre que sería tres estándares tres cosas que vea un hombre usted que dice mis estándares son estos y si no los tiene pues se busca otra tiene que ser inteligente ese es primordial porque el hombre inteligente ayuda a su gran mujer el hombre es la mujer y la mujer hacia el hombre eso es muy importante yo digo que más que todo eso esos estándares si inteligente que tenga visión y usted amiga sus estándares que es sabio sabio y a ustedes mis amigas le gusta que los hombres tengan estándares que le gustan las morenas obvio así como usted usted amiga cómo se encuentra en ese momento soltera casada divorciada buscando cocinando cómo se encuentra ahí más o menos no no más o menos ni soltera está bien estamos viendo qué pasa jodiendo si estamos cocinando algo está cocinando algo chévere chévere ok y vamos a decir que usted está soltera en ese momento ese tipo viene a hablarle cuál sería el mejor opening para para entrarle usted no lo sé si tendría que ser muy cursi o muy directo muy directo ustedes se espantan cuando un hombre directo no no a mí no me gustan hombres cursi y que no no sin tanto rollo este quiero salir contigo dame tu número me gustan los hombres así directo no creo que se le mandan a volar no claro que vamos a decir si yo me acerco vamos a actuar perdón perdón vamos a actuar ahorita sorry sorry yo vengo yo vengo para acá me siento un hombre directo hola amiga cómo estás mira estaba buscando la calle pero me encantó tu físico tu cuerpo me encantas la verdad y bueno me preguntaba si quiere ser conmigo tal vez una noche de netflix para pasar a bien una cena ok perfecto algo algo chévere para que sea bueno no claro pero primero veo si me llamas la atención si me gusta si me caiste bien tampoco las primeras con cualquiera ok perfecto a diferencia de un hombre que es de la antigüedad viene y dice amigo voy a llamar a la policía porque usted me acaba de robar el corazón le gustan los bad boys los chicos malos usted amiga amiga dígame la verdad usted que hay más confianza a usted le gustan a las mujeres la gran mayoría le gustan los hombres malos porque más emociones verdad ok la locura más grande que usted quisiera vivir con un tipo creo que no sé todavía estoy abierta a cualquier posibilidad de cualquier cosa que pueda vivir usted a mí me encantan las locuras usted mamá chica una chica buena una chica mala yo me considero que soy una chica mala una chica mala chica mala siempre mala guagua no pues sí sí me gustó me gustó la verdad a mí me gustan chicas morenas como usted el chocolate me encanta a mí sí me encanta sí no soy sincero yo soy sincero con usted pero como dice que está cocinando algo no yo soy muy como que yo respeto yo respeto mucho eso pero siempre hay que darle un halago a la mujer no porque se ve bonita que se ve bien me gusta su tatuaje o sea que lo puede ver acá el público que significa ese tatuaje el nombre de su papá ok 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 última pregunta para terminar esto vamos a decir que a usted un tipo le encanta pero el tipo no le da bola pero usted quiere llamar la atención así sí o sí dale como llamar la atención yo soy si me gusta o hacer cualquier cosa pero que que haría ok vamos a suponer que la cámara es el tipo que le gusta es que depende también el lugar si estoy en una discoteca normalmente que el lugar frecuentas discoteca aunque vamos a decir que estamos en una discoteca está novelando usted está tomando algo y veo un tipo ahí que le llamó mucho la atención como llamarías tú la atención a ese chico si no te está viendo una miradita te crees del cabello aunque perfecto vamos a ver la cámara es el tipo que le gusta que le encanta que le vuelve loca como 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 le mirarías como le mirarías a la cámara como como le mirarías a la cámara unos ojitos una mirada verdad la mirada lo dice todo es que la mirada lo dice todo tú sin hacer muchas muchas cosas la mirada lo dice yo depende del lado que esté si está del lado del baño o que vuelve al baño cada rato si está al lado de la barra voy compro un trago y así voy le pasó por el lado le echó la miradita hasta que mire wow no me gusta me gusta su su feeling su actitud se ve que no no son tímidas ustedes no para nada tímidas grandes o pequeños los sentimientos yo soy de grandes sentimientos grandes sentimientos grandes sentimientos y sentimientos y soy cursi soy un poquito más seca más amargada y lo de abajo que tiene que ser importante muy importante sí o no si lo tiene no lo tienen tan grande por lo menos que lo utilice bien que lo tenga grueso porque esto es la mucha mucha duda de los hombres que importa el tamaño no importa el tamaño si se importa quizás de repente en tan ojo el tamaño o el logro pero tampoco lo dejaba pequeño sabe quizás lo tiene pequeño no pequeño más o menos chiquito pero que lo tenga grueso que lo sabe utilizar exacto que una cosa que una cosa complemente la otra eso creo que la posición es es importante tu posición favorita cuál sería en 4 en 4 supuen su favorita arriba arriba y en 4 para muchos de mis amigos ya les creo que ya está enamorando porque a mis amigos mis seguidores les encanta la chica de morena siempre me dicen oscar nunca vemos morenas en el canal siempre blanquitas o gente gringa pero ahí está mis hermanos una venezolana está muy linda miren piel canela le gusta la salsa el baile y se se porta bien o se porta mal cuando me toca portar bien me porto bien cuando me toca portar mal me porto mal depende del momento porque en la cama te tienes que portar mal que le trate con una princesa afuera pero en la cama así es muy importante para que usted se enamore ok un saludo que le quiere mandar a todo venezuela un saludo especialmente a los de caracas a toda venezuela especialmente a los de caracas de parte de alesky y arolí perfecto ok mis hermanos yo me despido sin mandarte la buena vibra y recuerda solo quiero que mejores los de la siguiente y chao